Que pargueras sois Me juro que es la puta clave Si, si, morazo es la clave Ares, estamos aquí todos ya Ellos en el otro lado 3, 2, 1 A ver, donde esta? Aquí La esquina, venga Vamos Ostias No cubres o que? Javi Joder Joder Falto 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 Fusil Falto 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vale! Buen tiro Buena Es que hay por ahí cada cual Tres vacíos, ¿eh? ¡Cata la uña! ¡Ah! Se me va a caer De ahí, de la pasarela esa ¡Ah! ¡En esta primera! ¡Me mofo! ¿Cómo que hay ahí? Con tal de que si no nos vea Estamos servidos ¡Cuidado! 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 ¿Qué sé dónde? Sí, pero no llegamos ¡Quieto! ¡Mierda! No me da el punto A ver... Tienen que pasar por el fondo No, pero por el fondo es más jodida ¿Ya, Balvin? Espera ¡Quién es! Tiene que pasar por el fondo ¡Vamos! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Aquí justo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!